Saludos 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 De los tiempos contrarios, Señor, tú siempre llegas a tiempo y hoy estoy creyendo que esta palabra llega, Señor, específicamente a donde está la necesidad, ese hombre, esa mujer, Señor, ese anciano, ese joven, ese niño, Señor, tú estás llegando en este momento, en el tiempo preciso Y te damos gracias, Señor, por este medio que tú haces posible poder traer esta palabra a donde está la necesidad, Padre, derrama de tus bendiciones, Señor, trae la sanidad, trae la respuesta, te lo pedimos en el nombre de Jesús Puesto nuestros ojos en Jesús Podemos hacernos una pregunta hoy en día ¿En quién está nuestra confianza? ¿En dónde nosotros hemos puesto nuestro mirar diariamente? ¿A dónde nosotros nos hemos concentrado en este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué significa poner nuestros ojos en Jesús o puesto nuestros ojos en Jesús? La expresión puesto los ojos en Jesús en el original, esta palabra es ver, una palabra de tres letras, ver, es decir que nuestra atención no debe estar en las circunstancias Nuestra atención no debe estar distraída, sino nuestra atención debe estar fija en un solo objetivo Cristo Jesús, nuestro Salvador, debe ser el objetivo principal para que nosotros podamos mantener estabilidad emocional, espiritual Nuestros ojos, nuestros ojos deben estar fija en aquel que en la cruz dio su vida por nosotros Puesto los ojos en Jesús es una atención que no está dividida en diferentes, en diferentes cosas o circunstancias Es no alejar nuestra mirada en distracciones, en este tiempo estamos viendo muchas distracciones, muchas opiniones Diferentes opiniones de gobierno, diferentes opiniones y podríamos hacer una lista súper grande en todos los aspectos Pero la palabra nos enseña que si nosotros tenemos nuestros ojos en Jesús, nosotros estaremos caminando en la dirección segura Esta palabra nos enseña acerca de que hay razones por las cuales miramos en esta palabra Por tanto nosotros también teniendo en nuestro tan grande nube de testigos despojándonos de todo peso ¿Qué es lo que ha traído carga a nuestras vidas en los últimos días? ¿Qué es lo que ha traído pesadez ahora en este tiempo que estamos viviendo? Hay noticias por todo el mundo y es inevitable que estamos en este tiempo actual viviendo en un caos No podemos ignorar la situación, el mundo no tiene una respuesta para este tiempo Y es por eso que en esta hora solamente hay una respuesta y esa se llama Jesús Y por eso esta palabra en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice que debemos despojarnos de todo peso Todo lo que carga, que es lo que ha cargado tu mente en este día, en esta semana o en estas últimas semanas Todo peso en tu cuerpo, todo peso en tus emociones Cuando nuestras emociones están cautivadas por todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor Por malas noticias, por las cosas que no han ido bien Y no es para ignorar, no vamos a ignorar que las cosas no están bien en nuestro mundo actual Pero si tenemos la convicción que si nuestra mirada está puesta en Jesús Todo lo que venga Dios lo tornará para bien Porque cuando nuestros ojos están colocados en Él Nosotros tenemos garantía, garantía de que Él tiene el control No importa la circunstancia que estemos viviendo Entonces esta palabra nos habla que hay que despojarnos de todo peso Hay que despojarnos de todo pecado Cuando nosotros podemos decir no pero yo estoy bien con Dios Yo no he pecado, no necesariamente tenemos que haber ido a hacer cosas como prácticas De las que antes quizás hacíamos y las hemos cortado Hemos hecho una decisión de no practicar más tales cosas Pero cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús y las ponemos en las malas noticias En la preocupación, en el estrés, en la ansiedad y podríamos hacer grande la lista Entonces estamos pecando porque cuando nosotros dudamos, dudar es pecado Y es por eso que en esta hora Dios trae una palabra para nosotros Dios nos viene a recordar que si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual Él mismo se dio por nosotros en la cruz El gozo de Él, dice la palabra en Hebreos 12, 1 El gozo puesto de que Él sufrió en la cruz y resucitó por nosotros Esta tristeza, esta dolor cuando ponemos los ojos en Jesús se convertirá en gozo Así no entendamos las circunstancias, así no sepamos por qué estamos pasando por esta adversidad Él tomará el control, no importa qué es lo que en nuestros ojos físicos está delante de nosotros Él estará con nosotros porque Él lo ha prometido estar con nosotros todos los días Razones por las que debemos poner nuestros ojos en Jesús Razón número uno, porque solamente Jesús ha prometido que estará con nosotros todos los días Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir Y si Él lo ha prometido, Él está más cerca de nosotros, de lo que pensamos Porque la debilidad del cuerpo humano trae la duda Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nos fortalecemos en Él y en su palabra Jesús, por qué nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús Repito, porque Él ha prometido que estará con nosotros Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir La Biblia dice en Mateo capítulo 28, versículo 20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y dijo Jesús, sea aquí yo estoy con vosotros Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Mientras este mundo tenga existencia Jesús está con nosotros Y es posible que van a venir cosas peores Pero Jesús se queda con nosotros Y si Dios está con nosotros No hay nada que podrá estar en contra nuestra Es por eso que amado hermano, amigo y toda persona que están conectados en esta hora Con este mismo momento Es importante que nuestro seguro no esté puesto en las cosas de la tierra Es muy importante que nuestros ojos no estén colocados en las cosas de aquí abajo Es bien importante que nuestra mirada esté colocada Esté puesta en Jesús, en las cosas de arriba Este mundo, este tiempo es pasajero Pero viene un tiempo mejor Y que es posible mejor en esta tierra Y también en la eterna Jesús ha prometido que Él estaría con nosotros todos los días Y es por eso que cuando nosotros nos aferramos a la palabra Nos aferramos a sus promesas No podremos desmayar Dios peleará nuestras batallas Porque Cristo en la cruz Ya ganó la guerra Esta no es mi guerra Esta es la guerra de Dios Cristo la ganó en la cruz Y esto que estamos pasando en este momento Dios tiene todo el control Si ponemos nuestros ojos en Él Nuestra confianza en Él Él dice que Él estará con nosotros Si Jesús está con nosotros No hay nada que pueda estar en nuestra contra Si Jesús lo prometió Él lo va a cumplir Así yo no veo una respuesta ahora Así tú no veas esa respuesta Si Él dijo yo no te dejaré Y yo no te desampararé Después de esta prueba Tú saldrás más que vencedora Después de esta prueba Tú saldrás más que vencedora Porque Él tiene el control Él está contigo Él no te ha dejado No te ha desamparado Él te ama con amor grande Con amor eterno Y todo lo que está pasando Simplemente es un proceso Pero tú no te vas a quedar En ese proceso Tú vas a salir Más que vencedor Si tus ojos están puestos en Jesús Jesús venció en la cruz Jesús no se quedó en la tumba Por eso es que nuestra mirada No está en las cosas de abajo Están las cosas de arriba Está en el cielo Está Jesucristo Venció Venció al tercer día Se levantó venciendo la muerte Y Él está sentado a la diestra del Padre Él pelea Él ganó Él resucitó Y es por eso Que todo lo que tú pensabas Había muerto Ha resucitado Si pones tus ojos Y tu confianza en Jesús Es posible que tus sueños Estén muertos hoy Pero si tú pones tus ojos en Jesús Jesús resucita tus sueños Es posible que tu familia Pienses que ya perdiste tu familia Si tú pones tus ojos en Jesús Él resucita Resucita Él trae vida A lo que tú pensabas estaba muerto Tú vas a restaurar tu familia Si tú creías Que hasta aquí llegó Ese diagnóstico médico Aparentemente no hay respuesta Jesús en la cruz Pagó un precio Y cuando nosotros ponemos Nuestra mirada en Él La Biblia dice Que hace más de dos mil años Cristo en la cruz Pagó el precio Que yo y tú Y toda la humanidad Teníamos que pagar Es que tú ahora Si pones tus ojos en Jesús Tú resucitas Las células de tu cuerpo resucitan Tu estado ahora Tiene una transformación Sobre natural Tu finanzas resucitan Todo lo que quizás Algunos han perdido Su empleo Dios no se quedará Con nada Si tú pones tus ojos En Jesús Él te dará Un empleo mejor No todo se ha terminado Mientras tienes vida Tienes esperanza Vas a levantarte De ese estado Y vas a pensar Positivamente Efectivamente ¿Por qué? Porque Dios es poderoso Para hacer esa obra Sobrenatural ¿Qué es sobrenatural? ¿Qué es la obra Sobrenatural? Hay cosas que Como humanos Nosotros las podemos hacer Pero hay cosas Que nosotros No las podemos hacer Esas son las cosas Sobrenaturales Aquellas que solo Dios puede hacer Y cuando tú Te aferras A creerle a Dios Y a sus promesas Él peleará Por ti Tú estarás confiado Y tú estarás seguro Otra razón Por la que Debemos poner Nuestros ojos En Jesús Porque Es Él Quien nos Da fortaleza En el momento De la debilidad Y no No está mal Debilitarse Y no está mal Desanimarse Eso es parte Del ser humano Pero no debemos Quedarnos ahí En el desánimo Tenemos que levantarnos En el nombre De Jesús Cuando ponemos La mirada en Él Él nos levantará Él nos fortalecerá La Biblia dice En Abacú Capítulo 3 Versículo 19 Jehová El Señor Es mi fortaleza Nuestra fortaleza No viene De lo que miramos Todos los días Nuestra fortaleza Viene Del Señor El cual Hace mis pies Como de sierva Y en las alturas Me hace andar Tu fortaleza No viene De los medios Muchos están Pendientes Que es lo que Los medios Van a decir A ver si las cosas Se han mejorado Porque sus emociones Dependen De si va mejor O va peor Lo que está pasando A nivel del mundo Entero Puede ser Que mañana Los medios Las noticias No sean lo que Nosotros queremos O esperamos Puede ser Que mañana Las noticias Sean peor Con esta pandemia Que el mundo Entero está viviendo Por eso es que Mis ojos Y mi mirada Y mi confianza Tiene que estar Puesta en Jesús Y en Él Yo me voy a fortalecer Porque yo no Dependo de la noticia Del día de mañana Yo dependo De lo que Dios Tiene para este tiempo Él es mi escudo Él es mi ayuda Él es mi fortaleza Y es la tuya También Si tú decides Poner tus ojos En Jesús En tercer lugar ¿Por qué también? Otra Algo más ¿Por qué tenemos Que poner nuestros ojos En Jesús? Porque Él es Jesús es el que provee Cada una de nuestras Necesidades Necesidades físicas Y necesidades espirituales Por eso tenemos Que poner nuestra Confianza en Jesús Cuando nuestra Confianza está En nuestra empresa Se acabó la empresa Y parece que se acabó La vida Parece que se acabó Todo Porque ahí estaba Nuestra confianza Habíamos Endiosado Esa empresa Habíamos Endiosado Ese empleo Habíamos Endiosado El dinero Las posesiones Materiales En esta vida Todo pasa Todo va a pasar El dinero Se termina Las cosas materiales Se desintegran Hay un costo De vida Cada año Todo se va Todo se va devaluando Todo se va desintegrando Pero algo Que no pasará Es el poder De Dios Que viene para Fortalecerte A través de la promesa De la palabra Que dice Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Esa palabra No se desintegra Esa palabra No se desvanece Esa palabra Es espíritu Esa palabra Es poder Esa palabra Es autoridad El trabajo Puede faltar El dinero Puede faltar Los bienes materiales Pueden faltar Porque son pasajeros Pero algo Que no faltará Es esa confianza En Dios Cuando nuestros ojos Están puestos En Jesús ¿En quién Está tu confianza? ¿En dónde Has puesto tu confianza? Podemos asegurarnos En esta tarde Que nuestra confianza Debe estar puesta En Jesús La Biblia dice En Filipenses Capítulo 4 Versículo 19 Mi Dios Pues Suplirá Todo lo que Os falta Conforme a Sus riquezas En gloria Esta es una Promesa Para este tiempo Su palabra Me fortalece Él suplirá Todo lo que Te falta Porque Él tiene Riqueza Para Él No hay nada Imposible Él puede hacer Ese milagro Ahora mismo Porque Él lo dice Él lo hará Pero esto No trabaja Para todos Esto trabaja Solamente Para personas Que le creen A Él Eso solamente Trabaja Para aquellos Que no miran Simplemente La circunstancia Sino que Determinan Renovar Su mente Renovar Sus emociones Y determinan Creerle A Dios Y dicen Si Dios Lo dice En Filipenses 419 Que Dios Suplirá Lo que Me falte Dios Va a Suplirá Lo que Tú tienes Que necesitas Para ahora Para mañana Dios Lo suplirá Por eso Es Que tenemos Que poner Nuestra Confianza En Jesús En cuarto Lugar No permitas Que ninguna Circunstancia Te aparte De Dios En los momentos De cuando Tenemos problemas Muchas personas En vez de Acercarse Más A Dios Se alejan Se alejan De Dios Se enojan Con Dios Se muere Un ser querido Se enojan Con Dios Falta el trabajo Se enojan Con Dios Faltan Bienes Materiales Se enojan Con Dios Ante las Catástrofes O ante las Pandemias Se enojan Con Dios No permitas Que las Circunstancias Que las Estás viviendo Te aparten De Dios Aparten Tu fe Quien De quien Verdaderamente No te ha dejado Y no te ha Desamparado Y podríamos Traer una Respuesta Lógica A lo que Nosotros Dijimos Yo quiero que Alguien me explique Por qué pasan Estas cosas Podríamos Traer una Lógica Y podríamos Traer una Espiritual Pero no Terminaríamos De sacar Conclusiones Lo que Debe Importarte A ti Es Que Dios Ha prometido Que no Te dejará Y no Te desamparará Eso es lo que Debe Importarnos Que en medio De la adversidad Dios Continúa Con nosotros En nosotros Más cerca De lo que Nosotros Pensamos Hay Circunstancias Hay Acontecimientos Hay Situaciones Que pasan Catástrofes Pandemias Virus Epidemias Terremotos Guerras Y hay tantas Cosas Que han pasado Toda la vida Han habido Guerras Toda la vida Han habido Terremotos Toda la vida Han habido Pandemias Y hubieron Personas Que sencillamente Decidieron Quitar sus Ojos De Jesús Porque en el Momento De la prueba Es donde Sale Se expone Sale a flote Lo que verdaderamente Hay dentro De mi corazón Hay momentos Que es fácil Servir a Dios Cuando la gente Está alrededor De nosotros La gente Que amamos Cuando hay Trabajo Cuando hay Salud Cuando todo Parece normal O es maravilloso Servir a Dios Pero hay momentos Que las personas Que hoy te amaron Te van Te van Te van A odiar Mañana Y tienes Que continuar Sirviéndole A Dios Porque tu confianza No está En esas personas Tu confianza Está puesta En Dios Hay momentos Que no va A haber Dinero No va A haber Salud Hay momentos Que van A faltar Los recursos Pero es ahí Donde se va A exponer En donde Está mi confianza Porque no servimos A Dios Por teoría Podemos saber Toda la Biblia Desde Génesis El primer libro Hasta Apocalipsis El último libro De la palabra De los 66 libros De acuerdo al contenido De la palabra Pero todo Lo que nosotros Sabemos Podemos saber Teología bíblica Pero a Dios No se le puede Servir teológicamente En el momento De la adversidad De la dificultad En el momento De la prueba A Dios Se le tiene Que servir Por convicción Es por haber Tenido Un encuentro Con él Porque Dios Es más real Que lo que Nosotros pensamos En el momento De la prueba Sale a flote Lo que verdaderamente En donde estaba Edificada Mi casa En la arena O en la roca Porque aquella casa Que fue edificada En la arena De esta parábola Esta casa Que estaba edificada En la arena Vinieron vientos Vinieron ríos Y fue grande La pérdida Pero la casa Que está edificada Sobre la roca Esa roca Es Cristo Vinieron ríos Vinieron vientos Vinieron tempestades Podríamos decir Vinieron enfermedades Vinieron pandemia Se acabó el trabajo Se acabó el dinero Pero esa casa Que estaba fundada Sobre la roca Prevaleció Esa roca Es Cristo Esta es solo Una leve tribulación No permitas Que ninguna Circunstancia Te aparte Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús Porque si Te tienes A Cristo Tú lo tienes Todo Y si tú No tienes A Cristo Tú no tienes Nada Aunque tengas Una casa Aunque tengas Un carro Aunque tengas Muchas cosas Si no tienes A Cristo No tienes Nada Porque las cosas Son perecederas Pero Jesús Vive Se levantó Al tercer día Venció La muerte Y Él dice Porque yo vivo Ustedes También Vivirán Cada vez Es que miramos A Jesús La vida De Dios Viene Y nos fortalece Es palpable En nosotros La vida De Dios Resucita Lo que se había Muerto Los sueños Se resucitan Cuando ponemos Nuestros ojos En Jesús Por difícil Que parezcan Las circunstancias Por difícil Que parezca Lo que está pasando Cuando ponemos Nuestros ojos En Jesús Dios ha prometido Que Él Estará Contigo Romanos Capítulo 8 Versículo 39 Dice Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna cosa Creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es En Cristo Jesús Señor Nuestro Ese es El Dios Al que Servimos No hay Nadie En esta Tierra Que pueda Que pueda Sostener Lo que promete Como lo sostiene Jesús No hay Nadie En esta Tierra Que te ofrece Más De lo que Jesús Te ofrece No hay Nadie En este Mundo Que esté Más Interesado En ti En tu Familia Y en lo Tuyo Como Jesús Está Interesado Y no hay Nadie En esta Tierra Que te Ame Como Jesús Te ama La Biblia Dice En Juan Capítulo 14 Versículo 6 Jesús Dijo Yo soy El camino Yo soy La verdad Y yo Soy La vida Nadie Viene Al Padre Si no Por mí Hay una Sola Verdad Y hay una Sola Respuesta Como hay Un solo Camino Y ese Se llama Jesús El único El que Tiene La respuesta Respuesta Que nosotros No tenemos Él la tiene Porque hay momentos Que parece Que Dios Está en silencio Pero Dios No está en silencio Dios no está Durmiendo Dios está Trabajando Allá en Aquellas cosas Que nosotros No entendemos Dios Tiene el control De las circunstancias Por las que Estás pasando Solamente Jesús Es el camino Solamente Jesús Es la verdad Por eso Es Que no Hay otra Verdad Solo Jesús Es la verdad Y nadie Tiene Vida Nadie Trae Vida A ti A tu Familia Y a todo Lo que tú Quieres Para ti Nadie Más Tiene Esa vida Como la Tiene Jesús Todas Las cosas Que tú Estás Pidiendo Si Jesús No es El centro Solamente Son añadiduras Y no Van a Venir Primero Primero Es Jesús Porque Él es El camino Y quizás Tú has Estado Caminando Junto Al camino Como Aquel Ciego Pero Ahora Jesús Te dice Te llama Y te dice Ven Y ahora Jesús Te llama Y tú Debes De correr A sus Brazos No Caminarás Junto Al camino No como El ciego Bartimeo Sino Que tú Irás Al llamado De Jesús Si pones Tu mirada Tus ojos En Él Entonces Que pasará Todo Lo que tú No mirabas Sin Jesús Una vez Tú entregas Tu corazón Tu vida Tu confianza Pones tu mirada En Él Se abrirán Tus ojos Espirituales Y empezarás A caminar Con Jesús En el camino Por eso Él dice Yo soy El camino Que es la verdad Por diferentes Fuentes Hay solamente Una Se llama Jesús Y yo soy La vida Nadie No hay nadie En este mundo Que te ofrezca Más de lo que Jesús Te ofrece Es por eso Que hoy Más que nunca Nuestros ojos Tienen que estar Puestos En Jesús Jesús Es la única Verdad La Biblia Dice en Juan Capítulo 8 Versículo 32 Conoceréis La verdad Y la verdad Te hará Libre Jesús Es la verdad Y cuando tú Has oído Esta palabra Como tú has oído Esta palabra En esta tarde En esta hora La verdad Ha llegado A ti La respuesta Ha llegado A ti Quizás Antes Oíste De Jesús O serviste A Jesús Pero te apartaste Hoy Jesús Con brazos Abiertos Te está Esperando Hoy Jesús Te está Llamando Y todas Las cosas De este Dí en adelante Tomarán Un rumbo Un rumbo Diferente Porque tus ojos No están puestos En las circunstancias Tus ojos No están puestos En las noticias Tus ojos No están puestos En las circunstancias De esta vida O en lo que te está Ocurriendo En este momento Que es inevitable No vamos a ignorar Que el mundo Está en caos Pero tenemos Convicciones Que Dios Tiene el control Y que nuestros ojos Están puestos En aquel Que todo Lo puede Yo quiero hacer Una oración En este día Por todas las personas Que están en sintonía Con nosotros Todos aquellos Que están conectados En línea Yo sé que hay necesidad Allí donde tú estás Yo sé que hay necesidad En tu casa Yo sé que tú también Estás Muy angustiado Angustiada Por tu familiar Por esa persona Por la cual estás pidiendo Para sanidad Para una respuesta Y aparte que tú llevas Tus luchas Tus cargas Tú estás también Muy angustiado Angustiado Por las penas De otros Y se entiende Pero por qué En este día Mejor no nos ponemos De acuerdo No es casualidad Que estás conectado En línea Mujer No es casualidad Que te conectaste En este momento Esa palabra Es para ti Y ahora Jesús Está más cerca De lo que tú Te lo imaginas Jesús No se ha olvidado De ti Y en este mismo Instante Yo puedo decir Solamente una cosa El mundo No tiene una respuesta Los gobiernos No tienen una respuesta Pero Jesús Si tiene una respuesta Y no estamos No vamos a esperar Que alguien Cambie las cosas Alguien aquí En la tierra Porque solamente Hay uno Que las puede cambiar Y nada pasa Si Dios No lo permite Nada Si Dios Quiere que esta Pandemia dure Un mes Dos Tres Cuatro Solo Él lo sabe O es posible Las próximas 24 horas Se han resuelto Las cosas Pero yo no le voy a servir Si se resuelven Las cosas Yo le voy a servir A pesar de que No se resuelvan Las cosas Porque Yo no Le voy a servir Por Por beneficios Le vamos a servir Porque Jesús En la cruz Dio su vida Y me responda O no me responda Dios Yo le seguiré sirviendo Y eso es lo que Te participo En esta tarde Te invito A servirle De esa manera Porque Él sigue Siendo Dios Y Dios está Sentado en su trono Y nada pasará Si Él no lo permite Pero estamos confiados En Él Porque mi confianza No está Aunque oramos Oramos por nuestros Gobernantes Todos los días Por nuestros médicos Por nuestras enfermeras Por nuestros líderes Líderes de gobierno Líderes religiosos Oramos que Dios le dé Sabiduría A cada pastor Oramos por todos Los que están trabajando A favor de encontrar Una solución Una vacuna Para todos los que están Buscando una solución Algo que combata El virus Pero ¿Qué si no pasa En los próximos meses? ¿Qué si no pasa En el próximo Año? El aproximado Es entre nueve meses A un año Y por cada una Persona infectada En las próximas Veinticuatro horas Las estadísticas Dicen que diez más Se han infectado Entonces ¿En quién vamos a poner Nuestra confianza? El mundo Tiene que despertar Y poner Su confianza En Dios Porque sólo Él tiene la respuesta Sólo Él Y sólo Él Yo voy a invitar En este día A toda persona Que está conectada En línea Yo te invito A que le abras Tu corazón A Jesús Y pongas Tus ojos En Él Yo te invito Ahora A que te regreses A sus caminos Allá hay personas Que me están mirando Que antes Le sirvieron Al Señor Pero se alejaron Dios en su gran Amor y misericordia Te sigue Llamando Te ama Con amor Tan grande Y te está esperando Y te está brindando Esta oportunidad No le sirvas Solamente Por los beneficios Sírvale A pesar A pesar De que aún No has visto Respuesta Sírvele Porque Jesús Dio su vida Ya por ti Y todas las cosas Que tú necesitas Dios lo sabe Pero no es lo primero Vendrán Como añadidura Cuando tú pongas Tu confianza En Él Primero Yo quiero hacer Una oración Por todas Esas personas Que dicen Hoy yo Me quiero Reconciliar Con Jesús Y voy a quitar La mirada De las cosas De aquí De esta tierra Lo que me agobia Lo que me angustia Y voy a poner Mi mirada En Jesús Quien todo Lo puede Yo te invito A hacer esta oración Ríndele tu corazón A Jesús Si tú nunca Has sabido Lo que es Jesús Lo vas a saber Desde bien adelante Como Sencillamente Rindiéndole tu corazón Abriéndole Las puertas De tu corazón Si Jesús Está en el centro De tu corazón Él maneja Él tiene el control De tu vida Tú no tienes Que preocuparte Por resolver Esos casos Ahora No se van a resolver Un caso De 10, 20, 30 años Si Dios quiere Lo resuelve ya Si no lo resuelve En las próximas 24 horas O lo resuelve Dios tiene Dios tiene un tiempo Para todo Pero lo importante Es que Él tiene el control Y de eso es lo que Tú te vas a asegurar Pero del momento Que tú le confiesas Como Señor y Salvador La Biblia dice Que tú has pasado De muerte A vida eterna Y esa es la convicción Que tenemos Cuando nosotros Le abrimos Nuestro corazón Y te invito A repetir Esta oración Conmigo Padre celestial En el nombre De Jesús Yo vengo Delante de ti Reconozco Que he pecado Y en este mismo Momento Yo te abro Las puertas De mi corazón Te recibo Jesús Como Señor Y Salvador De mi vida Personal Escribe mi nombre En el libro De la vida Gracias Gracias Jesús Por venir A mi corazón Gracias Jesús Porque diste Tu vida En la cruz Y me has Perdonado Gracias 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 Jesús Por morar En mi corazón Amén Que ha pasado En este momento La vida De Jesús Ese poder De resurrección Ahora ha venido A ti Pasas a ser Hijo De Dios Consejos Te voy a dar Tres consejos Uno Es Que todos los días Hables con Dios Que es Hablar con Dios Hablar con Dios Es hablar Como hablas Con cualquier otra Persona Una persona De respeto Honorable Te acercas Con respeto A Él Y hablas Con Él Señor Gracias Te doy Gracias Por mi vida La Biblia Dice Que Él Se hace Presente Tú puedes Tener una Relación Con Él Todos los días Porque tú Lo anhelas Habla con Dios A través De la oración Puedes empezar Con Cinco minutos Diez minutos Quince minutos Dos Conéctate Con personas Que Te serán Ejemplo En vivir Una vida Cristiana Quizás tú Conoces A un familiar A un vecino A un amigo O personas Que antes Te hablaron De Jesús Busca Esas personas Y cuando Ya todo Se haya Normalizado Porque Este momento Va a pasar Tú podrás Unirte A un grupo Y congrégate En una iglesia O conéctate Hoy Con una iglesia Donde te van A disipular Te van a guiar Y te van a dar Los procesos De lo que es Un nuevo Nacimiento Te amamos Te bendecimos Que Dios Que Dios Sea siempre Contigo Y que tus ojos Estén puestos Siempre En Jesús Les enviamos Un saludo Un abrazo Y les amamos Con todo Nuestro corazón Que Dios Les bendiga Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.